Por si acaso nunca volvemos a hablar Y mis ojos favoritos no me vuelven a mirar Estas las hago pa' cuando te quieras recordar Del loquito tuyo que te quería de verdad Y no voy a hacerme el fuerte, yo no voy a frontear Aquí todo el mundo sabe que te voy a llorar, te voy a extrañar Sí, aquí no hay nada que ocultar Pero hay un par de cosas que del pecho me quiero sacar Todos saben, todos saben, todos saben, todos saben, todos saben, saben un carajo Todos saben, todos saben, todos saben, todos saben, dizque saben, saben un carajo Hemos discutido, me cuesta expresarme Todas mis carencias, ya tú te las sabes Yo también tus cosas tengo que aguantarme Pero nunca por mi mente paso la opción de quitarme Y qué pena, las parejas ya no duran, duran poquito Quedan pocos viejitos que nos digan sus truquitos De qué manera puedo ver toda la vida contigo el amanecer Y mami, yo no tengo la respuesta para esto Pero quise por igual tus cualidades y defectos Todo se vuelve más difícil con el tiempo Pero no todas las personas están preparadas para esto Y no te culpo, la vida que llevamos no es para todo el mundo La prensa, las redes, presiones de grupo Estando lejos es más difícil, más fácil juntos Trabajamos sin parar, pero hasta qué punto Estar en nuestro campito Vale más que tú el dinero y la fama Despertar y verte a mi lado No dan ganas de salir de la cama Ey, todas mis canciones son pa' ti Y esta afrodisiaco Todo el mundo sabe eso Eso no viene al caso Es que no dejo de extrañarla durmiendo en mis brazos No sé cómo parar de pensar en ese último abrazo Y si supiera que iba a ser el último no la hubiera soltao Tal vez ahora estuviera a mi lado Viendo pelis en la camita arropao Pero este verano me tocó estar como el sol soleado Yo seré muchas cosas, pero nunca infiel Ella siempre tuvo la clave de mi ser Y esto fue algo más que no está en mi poder Mi niña de cristal, mi barquito de papel Te desarmaste y arreglarte Intenté y aunque lejos te me fuiste Me quedé, ahora no estoy Pero quiero que sepas que Tú eres más fuerte de lo que crees Y espero que algún día podamos reírnos del pasado Aquí no hay rencor, esto no es un reclamo Si los mejores días tú me has regalado Por eso en mi barriga tu nombre llevo tatuado Todo te di y lo volveré a hacer Terminaré nuestra casita por si te da con volver Hoy te dejo de escribir, no de querer Cómo olvidar tus besos después de la paquer Todos saben, todos saben, todos saben, todos saben, todos saben, saben un cara Todos saben, todos saben, todos saben, todos saben, de que saben, saben un cara Para terminar, sé que va a ser la mejor artista Es que otra como tú en verdad no creo que exista Eres la portada más bella de todas las revistas Y yo sí lo sabría, aunque no tenga vista Si con tan solo escuchar tu voz El mar se calma de cualquier tormento Miles de personas piensan lo mismo No lo digo yo por culpa de este sentimiento Y desde los ángeles lo supe ya mismo Toma a mí, ¿qué vendrá después? No sé, pero sé que pa' ti serán todos los cramies Estudiarán tu arte con el pasar del tiempo Cuando planean sé que siempre te cogen de ejemplo Y aunque te copien fallaran en el intento Porque solo yo escogí a pocos con ese talento Eres genuina, eres increíble Eres, eres pura alegría, eres, eres medicina Tú me curas el corazón Toda esa noche en casa Bailando nuestra canción Y si la vida me junta contigo en otra ocasión Yo no le discuto al destino la razón ¿Otra vez me vuelvo a quedar aquí sin ti? Dialó, nena, te voy a extrañar No voy a venir que esto se fuera a acabar, yeah Oh, otra vez me vuelvo a quedar aquí sin ti Esta vez no te voy a parar Te digo adiós que te vaya genial, yeah Te digo adiós que te vaya genial, yeah Te digo adiós que te vaya genial, yeah Te digo adiós que te vaya genial, ya ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!